Policía, 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 están asaltando Que tranza mis valedores, que tranza miñeros y miñeras Nuevamente aquí su notiñero, que paso mi florecita Cuanto tiempo sin ver, no se, que milagraso Espérame tatito aquí, que nada mas déjame aplicar este notiñero Y ahorita seguimos echando la cotorra Oigan mis canijos, me acaban de mandar este video Un material de primer nivel, de primerísima calidad mi canijo Y es que esto paso así ¿Cuántas veces hemos visto videos que se han hecho virales en los que los delincuentes, los rateros, los lacras, los amantes de lo ajeno Aprovechan el tráfico que se hacen en algunas de las principales avenidas y calles de la Ciudad de México Se aprovechan de que se detienen tanto los automóviles Y ahora si como vacas en el matadero no tienen a donde irse Para pum, romper el cristal Llevarse lo que tengan canijo Se han hecho virales y los policías ya los han agarrado en el meollo del asunto Esto paso el 11 de marzo, apenas hace unos días en Tlanepantla Estado de México Justo enfrente del Centro Comercial Mundo E en Periférico Norte Me comenta este valedor que me hizo llegar este excelentísimo video Este material de primerísima calidad De manera anónima Que pues se había dispuesto a echar el rol Cuando iba saliendo del estacionamiento Y vio que paso una motocicleta con dos tripulantes La persona, el cabroncete de atrás no traía ni casco ni gorra Y se le hizo común, se le hizo pues muy, muy sin tomarle ni prestarle demasiada atención Cuando de repente a lo lejos se observa que los tripulantes de la motocicleta se detienen La persona que va atrás se baja de la motocicleta Y se dirige pero en chinga contra un automóvil rojo Corsa Este valedor me comenta que se emparejó al lado del Corsa Que estaba siendo asaltado Y se dio cuenta que el cabron que estaba pues de conductor Pues estaba ahora si que comiéndose los mocos Observando su celular Cuando pum que le llega la la rata cabron Y que lo sorprende con la fusca Y le empezó a chingar sus cosas El conductor solamente alzó sus manitas Y dijo llévate todo lo que tengas Y que empieza la trácala Este valedor al ver que estaban atracando Pues a un automovilista, un ciudadano Se le calentó la cabeza Como muchas otras personas que hemos visto esta clase de videos Y que nos ponemos a pensar Que así como están asaltando a alguien más Podemos ser nosotros En los comentarios de todas estas clases de videos Hemos leído, nos hemos enterado Que hay mucha indignación de parte de la ciudadanía Que les dice no manchen No se queden así parados Avientenles el carro Atropellenlos, matenlos Yo como medio de información Como miñero profesional, ético Pues no les puedo recomendar eso mi canijo Porque en primera pues va en contra de la ley En segunda nadie te va a proteger Porque pues no estás actuando En legítima autodefensa Y en tercero mi canijo Hay muchos casos que hemos visto En los cuales cuando se hace justicia Por propia mano Resulta que el victimario Que la víctima pues Pues era inocente Y pues ya lo quemaron Ya lo pedraron Ya lo mataron mi canijo En este caso pues estamos viendo La evidencia contundente Pero la ley de luz Muy clara Y este valedor lo sabe Algo le pudo haber pasado Sin contar Sin contar Que el tráfico Se detuvo más adelante Y los ratones Lo tuvieron a ver alcanzado Y ahora si Wey Pinches desgraciados Vamos meterle un balazo Este video Este material precioso Sin mi esplendorosa voz También se los voy a compartir Lo voy a subir a mi canal Sin ningún tipo de edición Únicamente con la descripción Del valedor Que me hizo llegar el material De manera anónima Mi canijo Me puedes mandar tus videos Me puedes mandar tus fotos Me puedes mandar tus reportajes Pues a cualquiera de mis redes sociales De manera anónima De manera contundente Para que te ponga Pues ahora si Que lo que viene siendo Pues tus derechos de autor Comenta, comparte Y suscríbete Si te gustó el video Mi canijo Si no te gustó Pues tampoco no lo hagas No te me putes No es a huevo Y ahora si mi florecita Vámonos mi canija